En los últimos 15 días han sido asegurados 16 jóvenes involucrados en delitos que tienen que ver con portación de arma de fuego y sustancias ilícitas. Tan solo el fin de semana fueron detenidos ocho menores de edad, lo cual denota una marcada tendencia a la descomposición familiar. Así lo mencionó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Raúl Tassinari. Indicó que la delincuencia está al pendiente y utiliza como combustible a los menores de edad, sobre todo de familias disfuncionales, por lo que pide a los padres estar al pendiente de las actividades de sus hijos. Y bueno, así es como finaliza la tercera semana. ¿También ha estado en este caso también? Hay que mencionar que dentro del grupo que se hizo la detención, contaban personas con un cierto alumno de sus informes de policía, contaban también con los que vienen siendo borrados de comunicación, varios calles con los de diferentes disfunciones, números para hacer extorsiones también en su caso, contaban con drogas y dos armas de fuego. Entonces vean ustedes en que estamos involucrando a los jóvenes que andan también con personas de 36, 34 años, 40 años. Ellos son los adeptos más importantes que tienen la delincuencia. Por su parte, la presidenta municipal, Lili Campos Miranda, indicó que las autoridades trabajan de manera permanente apoyando a las familias para evitar las fracturas de las mismas, además de abonar con diversas actividades deportivas para alejar a los menores de las actividades delictivas. Y lo definitivamente tenemos que trabajar, como se los ha mencionado desde el inicio, o sea, tenemos que seguir, digamos, que haciendo esa firmeza, porque iba a decir seguir insistiendo, pero no, tenemos que seguir de manera permanente, continua, perseverante, en ayudar a que exista esa cohesión social, en ayudar a que las familias realmente estén unidas, en que realmente los padres y madres estén interesados de sus hijos, que apoyen a sus hijos, porque es triste ver cómo jóvenes menores de edad están involucrados con armas, con drogas, con adicciones. De verdad, esto no solamente es una facultad del gobierno, esto es facultad de todos, como padres y como madres también son responsables, ¿verdad? Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.